Que Chévere, Que Chévere Que Chévere, Que Chévere Que Chévere, Que Chévere Toma que el agua en tu laberito Toma que el agua Toma que el agua en tu laberito 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 Tómate la púa de Clavelito, lo traigo coloradito Como el agua de Clavelito, como el agua de Clavelito, como el agua de Clavelito A quien le doy Clavelito ¡Eso! ¡Bahuaín! ¡Levemos! ¡Ajá! ¡Ajá! Ya amaneció en el sitial, el gallo canta, su dulce canto, por la mañana que el guajirino se levantó Ya amaneció en el sitial, el gallo canta, su dulce canto, por la mañana que el guajirino se levantó La delito, la delito, la delito, la delito Mabelito 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 Mabelito